Vamos a dar inicio, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y de la Unidad de Educación Continua a este webinar que lleva por nombre Podemos tratar nuestras aguas residuales en casa de la serie de webinars Energía en la vida cotidiana. Mi nombre es Celeste Morales, voy a fungir como moderadora a lo largo de este webinar, les haré algunas preguntas a nuestros ponentes y al final ustedes también les van a poder hacer algunas utilizando el chat. Hoy nos acompañan dos investigadores de los más jóvenes que tenemos, es un gusto y es un honor que puedan estar con nosotros. Ellos son el doctor Hugo Levera Vargas y la doctora Dulce María Arias Lizárraga. Para entrar ya de lleno con este tema, Hugo, ¿nos podrías platicar por qué la importancia del tema? Sí, claro, pues vamos a empezar. Gracias por la presentación, Celeste. Muy buenas tardes a todos allá desde su casa. Qué gusto que nos acompañen esta tarde y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y voy a hablar un poquito del agua. El agua es un tema que nos concierne a todos y es un tema que me gusta mucho, es un tema que me gusta especialmente pues porque trabajo mucho con el agua, trabajo básicamente con el agua. El agua se escucha como cliché, pero es cierto. El agua es la molécula de la vida. El agua es la molécula que sustenta la vida en nuestro planeta. Sin ella pues simplemente no estaríamos aquí. El agua es una molécula pequeñita como pueden ver en la diapositiva. Está compuesta de tres átomos, dos de ellos hidrógeno y un oxígeno. Y pues bueno, esta pequeña molécula tiene propiedades excepcionales que le dan estas características para ser la molécula de la vida. Pues nuestro planeta está cubierto en 71% de agua. Sin embargo, de ese 71%, solo 97, más bien hasta 97% es agua salada y solamente 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, dos tercios están congelados en los polos o alto en las montañas, en los glaciares. Y pues bueno, queda una muy poca fracción del total de agua en el planeta que es la que podemos consumir para subsistir y para llevar a cabo nuestras diversas actividades. Sin embargo, yo creo que todos hemos escuchado que actualmente estamos viviendo una problemática terrible de escasez de agua, de contaminación de agua. Y pues bueno, Dulce, nos puedes platicar un poquito más al respecto. Sí, claro Hugo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros este webinar. Y bueno, sí, es una problemática que aqueja no solo a México, sino a todo el mundo. El caso de la escasez del agua, que bueno, básicamente 40% de la población mundial carece de ella. Y bueno, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. Aparte de este problema de escasez y algo que va muy ligado, pues es la problemática de la sobreexplotación, contaminación y mal manejo de las cuencas de agua. Que esto, bueno, empeora la situación de la escasez. En el caso de acceso al agua potable, pero también el caso de el uso del agua y la descarga también es una problemática, ya que más del 80% de las aguas residuales que usamos para nuestras actividades, sin duda, el agua es indispensable para llevar a cabo todas nuestras actividades humanas. Estas se vierten en ríos o el mar sin ningún tipo de tratamiento, lo cual provoca la contaminación de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, pues vivimos en un mundo donde el 15% de personas, a pesar de ya estar en el año 2020, pues todavía está que el 15% del mundo todavía practica la defecación del aire libre. Entonces no es un solo un caso de escasez de agua, sino también una situación de riesgo para la salud. Pero se han desarrollado medidas para ello. ¿Nos puedes hablar más de esto, Hugo? Sí, claro, pues como dices, el problema del agua es algo que nos agrava a todos. Es un problema que ha ido creciendo, que ha ido creciendo con el tiempo, que bueno, todos lo hemos escuchado definitivamente. Y actualmente, bueno, las Naciones Unidas han puesto al agua como clave para el desarrollo sostenible. En su Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable, que se firmó en 2015, se dieron a conocer los objetivos del desarrollo sostenible para luchar contra el cambio climático, para cuidar a nuestro planeta, etcétera. Y pues el agua es clave en estos objetivos del desarrollo sostenible. Aquí pueden ver, es el objetivo número 6, que tiene que ver con el agua potable, con saneamiento, higiene, calidad, aguas residuales, tratamiento, escasez, uso eficiente de recursos hídricos, manejo integral, protección de los ecosistemas, cooperación internacional, además que es clave. Y no solo eso, no solo el agua está incluida, ahí no solo tenemos que poner especial atención en nuestro recurso tan valioso, sino que el agua es un conector clave para lograr los demás objetivos del desarrollo sostenible. Eso lo pueden ver ahí en la figurita, de las cuestiones que están ligadas con el agua, que están abajo ligadas con un circulito de color que representa cada uno de los objetivos. Entonces, las cuestiones del agua son fundamentales para el desarrollo sostenible. Oye Dulce, lo que Hugo comenta es bastante grave, ¿no? El panorama del agua a nivel mundial es gravísimo y muy pocas acciones son realmente significantes cuando se trata de un recurso tan importante. ¿Qué tal está México en cuestiones del agua, del uso, del reuso? En primer lugar, ha habido gran avance en general en el mundo en cuanto al acceso de agua potable, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en México, la Conagua en el 2015 reportó que el país tenía una cobertura de acceso al agua potable del 92.5% y de este porcentaje, pues la gran mayoría, el 95%, se destinó a aguas urbanas, mientras que el resto a zonas rurales. Entonces, este 92% puede verse mucho, pero en realidad no tomamos en cuenta que no es ilimitado. Por ejemplo, hay comunidades donde el acceso a agua potable es dos veces a la semana, una vez al mes, a través del PIPAS. Y bueno, como hemos visto en las noticias, eso también es de gran preocupación en algunos lugares porque no hay disponibilidad del agua. Bueno, la otra parte, que es el agua que usamos y desechamos, pues en México en realidad generamos mucha agua residual. Por ejemplo, se tiene el dato de que se generan 7.41 por 10 a la 9 miles de litros de agua residual municipal al año, pues esto para el año 2018. Esta cantidad equivale a 234.900 litros por segundo. Entonces, esta cantidad tan grande es la que desechamos día a día nosotros, bueno, por segundo. Y de esta gran cantidad de agua se trata solo el 52.7% según cifras oficiales, lo cual significa que la mitad, casi la mitad de esas aguas se vierte en algún ecosistema sin un tipo de tratamiento. Y bueno, ya hablando en la cuestión de qué tanta agua utilizamos, qué uso le damos, pues básicamente vemos en esta gráfica que la mayoría del agua que utilizamos en nuestro día a día, pues es utilizada en el baño WC, en gran medida en grifos, ducha y lavado de ropa. Entonces, ¿de esto nos puedes hablar más a detalle, Hugo? Sí, claro. Pues miren, en nuestra casa generamos básicamente dos tipos de aguas, lo que llamamos las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises son aquellas, son por ejemplo el agua que utilizamos para bañarnos, para lavar la ropa, para los lavabos, etc. Y la diferencia principal con respecto a las aguas negras es que no contiene materia fecal. Entonces, las aguas negras son aquellas que contienen materia fecal y es básicamente el agua del baño. Las aguas negras y grises son generalmente canalizadas hacia el alcantarillado y van hacia las plantas de tratamiento de aguas, plantas de tratamiento municipales, en donde son tratadas y después descargadas. Sin embargo, bueno, las aguas grises que no tienen materia fecal, que no tienen una carga de materia orgánica tan alta, las podríamos utilizar para rehusarla en la misma casa, para diversas aplicaciones, como para el baño o para regar el jardín. Y bueno, aquí pueden ver en la gráfica que en México consumimos y por lo tanto descargamos aproximadamente 380 litros de agua al día por persona, lo cual es una cantidad bastante, bastante importante. Y bueno, basado en la gráfica que nos mostraba Dulce anteriormente, por el uso que le damos, aproximadamente 46% del agua que usamos es agua gris. Entonces, si haciendo el cálculo por ahí, tenemos que de agua gris generamos aproximadamente 175 litros al día por persona y esta agua gris es la que podríamos reutilizar. Dulce, actualmente, ¿cuáles son las opciones que hay para el tratamiento de estas aguas que nosotros generamos? Bueno, a nivel general, en los municipios existe una planta de tratamiento de aguas residuales, municipales, y esta se encarga de tratar las aguas negras y las aguas grises que generamos en nuestros hogares y que se trasladan a través de tuberías hacia la planta y bueno, en esta va también las aguas pluviales, se toman en cuenta, van arrastrando basura, van arrastrando cabellos, grasas y otras cosas. Entonces, esto se trata en una planta donde se utiliza un conjunto de operaciones unitarias que tienen el objetivo de ir removiendo los contaminantes del agua. Se clasifican en distintos métodos que pueden ser químicos, por ejemplo, la oxidación química, el ozono, métodos físicos como los desarenadores, las trampas de grasas, métodos de filtración y los biológicos que, bueno, regularmente son los que remueven gran parte de los contaminantes de materia orgánica y los nutrientes del agua. Entonces, esta se enfoca en el uso de microorganismos para remover estos contaminantes y estos se clasifican en, bueno, los convencionales que pueden ser los aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos son los que los microorganismos necesitan oxígeno para llevar a cabo la degradación y, por otro lado, los anaeróbicos son los microorganismos que no requieren oxígeno para oxidar la materia orgánica. Existen muchos otros, algunos de ellos son no convencionales, por ejemplo, que son basados en la naturaleza, por ejemplo, las lagunas de oxidación o facultativas, las lagunas de alta carga que emplean microalgas para tratar el agua y los humedales artificiales que imitan lo que ocurre normalmente en una humedad natural. Oye, Dulce, ¿y de todas estas hay algo que nosotros podamos hacer desde casas? Bueno, enfocándonos a lo mejor en aguas grises, ¿no? A lo mejor en aguas negras, no sé si podamos hacer algo. Sí, mira, pues contando con las aguas negras, antes cuando no había facilidades de plantas de tratamiento en los municipios, las casas regularmente tenían estas fosas sépticas, que es básicamente almacenar el agua y después que algún tipo de pipa recoja los desechos. Por ejemplo, estos tienen varias desventajas en cuanto al tratamiento porque no son tan eficientes, bueno, solo sedimentan un poco las partículas grandes y las grasas flotan y bueno, se le tiene que dar muchísimo mantenimiento para que no huela feo y para que no implique un riesgo para la salud. Pero, bueno, esto ya con las aguas negras, con las aguas grises, estas se pueden reutilizar si es un volumen pequeño de aguas grises, pues se pueden usar para riego a través de métodos de filtración o algo así. Pero si hay métodos en el mercado que posibilitan que pongamos nuestro granito de arena tratando nuestras aguas grises y reutilizándolas. ¿Y nos podrías platicar un poquito de estas alternativas que sí podemos hacer en casa con las aguas grises? Sí, de hecho hay un método muy interesante que, bueno, esto se hace también en las plantas de tratamiento grandes como un tratamiento terciario ya para remover un poco de lo que sobra, lo que no se removió en otros tratamientos. Pero este se puede enfocar a las áreas grises y son los humedales artificiales, que son sistemas de depuración construidos en canaletas pocas profundas y plantados con vegetación propia de la zona, en este caso es vegetación acuática. Los procesos de contaminación en este sistema se realizan mediante interacciones entre el agua, el sustrato sólido, los microorganismos, la vegetación, incluso fauna. Y entonces aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos un ejemplo de cómo se ve un humedal que está tratando el agua de una vivienda. Para explicar más o menos cómo funciona esto, pues como lo dije, es una canaleta que contiene grava o un material filtrante poroso con distintas medidas. Por ejemplo, en la entrada pues tiene que ser una roca grande y el lecho filtrante ya contiene grava media y arena. Y en la parte de abajo, como es una tecnología ya consolidada realmente, pues existen muchos manuales de experiencias de gente que ha hecho humedales artificiales, tanto para aguas residuales municipales como para aguas grises y los han implementado de manera exitosa en varios casos. Entonces, de estos manuales hay unos que simplifican mucho las fórmulas que se utilizan. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo para que vean que es algo que se puede hacer en casa y bueno, es algo para gastar un poco el tiempo en esta cuarentena y crear nuestro propio tratamiento de aguas. ¿Qué necesitamos conocer para construir un humedal artificial? Pues básicamente lo primero que necesitamos saber es el caudal, que es cuánta agua generamos. De esto, Hugo, ¿nos puedes decir una manera muy sencilla de medirlo en nuestro hogar? Sí, claro, pues es muy fácil medir el caudal en nuestro hogar, es muy fácil saber cuánta agua consumimos y para ello basta tener un recipiente que pueda medir volumen. Es decir, como ahí pueden ver, cualquier material que esté graduado, inclusive en la cocina de los que usamos, ahí pueden tener algún recipiente que esté graduado y eso es suficiente. Hay que ponerlo en las llaves de agua que usamos frecuentemente, lo ponemos en el recipiente, abrimos la llave con el flujo promedio que utilizamos en cada una de las llaves y medimos el volumen que obtenemos en un tiempo determinado. Y de esta manera, pues podemos saber cuánta agua estamos gastando en cada llave de la casa, cuántas veces lo usamos al día, etcétera. Y aquí les tengo un ejemplito, se calcula que estamos gastando aproximadamente 95 litros de agua, lo cual es bastante grande si consideramos que al día solamente bebemos 2 litros. Entonces, bueno, esto se los dejo ahí un poquito para reflexionar la cantidad de agua que gastamos y bueno, esto solamente es la ducha, falta contar las llaves, la lavadora, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos los datos de cruda, también necesitamos otras medidas básicas que son, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno, que es una medida indirecta de la materia orgánica que hay en el sistema. Esta es una medida estándar de la calidad del agua. Entonces, necesitamos que cuánta DBO o demanda bioquímica de oxígeno tiene nuestra agua que sale, o sea, el agua total que desechamos y cuál es la meta, o sea, cuánto podemos reducir. Entonces, en México la norma 003 establece que, pues, para reuso necesitaríamos 20 miligramos litro de DBO. Si bien este sistema puede remover la DBO, no la puede remover por completo, entonces, pues, regularmente se trata de reducir lo más posible. Entonces, otro parámetro que necesitamos es la temperatura promedio mínimo mensual, ya dependiendo de dónde se va a instalar nuestro humedal casero. Y la profundidad está, pues, en la literatura establecen que debe ser entre 0.4 o 0.85, pues, algunos recomiendan que sea en función de las raíces de las plantas que se van a colocar en el humedal, pero también tiene que ver con la disponibilidad de espacio. Entre más profundidad es menos área, entonces eso hay que considerarlo. Otra cosa importante aquí sería la porosidad del medio filtrante. Eso ya es de la grava y existen tablas que ya dicen cuánta porosidad tienen. Vamos a ver un pequeño ejemplo en este webinar y vamos a usar parámetros hipotéticos. Por ejemplo, un caudal para dos personas, supongamos que los dos producen 150 litros por día de aguas grises, entonces, pues, serían 0.3 metros cúbicos. Pasamos los litros a metros cúbicos. También tenemos una DVO de entrada de 100 miligramos litro. La de salida. Queremos que nuestra humedal reduzca esa cantidad de DVO hasta 7 miligramos. Tenemos una temperatura mínima de 17 grados en el caso de Temisco. Es una ciudad muy cálida. La profundidad, pues, la vamos a establecer en 0.5 metros, no tan profunda. Y una porosidad de grava media que vamos a utilizar, por ejemplo, mide 2.5 centímetros. Y la porosidad en las tablas es de 0.4. Entonces, los cálculos para establecer el humedal, básicamente son tres principales ecuaciones o fórmulas que vamos a utilizar. En el lado izquierdo vamos a tener los datos que necesitamos. A medida que ya no se necesiten más, los vamos a ir removiendo. En primer lugar, necesitamos la velocidad de reacción. Está, bueno, KR y es en días. Entonces, esta velocidad de reacción la vamos a calcular con una tasa a 20 grados que, según la literatura, es de 1.1 a 1.3 días. Entonces, bueno, en este caso vamos a poner 1.1 de este parámetro. Y eso está multiplicado por el coeficiente de temperatura en las bacterias. De hecho, esta ecuación se utiliza en muchos de los sistemas biológicos, no nada más en los humedales. Basado en la ecuación de Arrhenius. Y es 1.06, tomando en cuenta la temperatura mínima que tenemos, en este caso 17, menos 20 grados. Entonces, esto ya lo sustituimos en la ecuación y tenemos un resultado de 0.9 días. Bueno, vamos a guardar ese dato para la siguiente fórmula, que sería calcular el tiempo de retención. Este tiempo de retención es el tiempo que va a tomar el agua en estar en la canaleta. Para remover la DBO. Entonces, para esto se necesita la concentración de DBO que entra, que ya la establecimos en 100 miligramos litro. Y la DBO meta, o sea, la demanda bioquímica de oxígeno meta, que es 7 miligramos litro. Y también necesitamos el dato que obtuvimos anteriormente, que es la velocidad de reacción. Entonces, sustituimos en la fórmula y obtenemos el valor de 2.9. Ahora pasamos a calcular la tasa de carga orgánica, que básicamente es la cantidad en masa que vamos a tener a nuestro humedal. Y este se calcula con la concentración del agua que entra al sistema, miligramos litro, multiplicado por la profundidad, por la porosidad y dividido por el tiempo de retención. Estos datos, pues ya es de la fórmula anterior y la profundidad la establecimos en 0.5 y la porosidad en 0.4, que damos que era grava media. Entonces, sustituimos y nos da un valor de 6.9. ¿Por qué es importante saber qué tanta carga orgánica tenemos en nuestro sistema? Pues básicamente está establecido que esa carga no debe de pasar de 11.2 gramos de DVO por metro cuadrado. Entonces, vamos bien en esta ecuación. Ya que tenemos esas tres fórmulas, ya podemos irnos directamente a calcular el área, el largo y el ancho. Entonces, para calcular el área en el que necesitamos de terreno, pues básicamente ya se toma en cuenta el caudal. O sea, los metros cúbicos que generamos por día, decíamos que para dos personas que gastan 150 litros, teníamos 0.3 metros cúbicos. Entonces, este se multiplica por el tiempo de retención, sobre la porosidad, por la profundidad. Entonces, aquí sacamos la cuenta con estos valores que tenemos, sustituimos en la fórmula y nos queda un área superficial necesaria de 4.3 metros cuadrados para nuestra humedal. Y ya por último, pues se va calculando el ancho, que es el área superficial, sobre una proporción longitud-ancho. Esta se va en recomendaciones de otras experiencias, bueno, de varias personas que han trabajado esto, que establecen que debe ser 2.1 y 4.1 la proporción longitud-ancho. Vamos a tomar 3, hipotéticamente, entonces sustituimos en la fórmula y nos queda un ancho de 1.2 metros. Y por último, el largo de esta humedal, pues ya estaría determinado por la siguiente ecuación, que es la área superficial o área necesaria sobre el ancho. Entonces, tenemos un área superficial de 4.3, dividido entre el ancho, que es 1.2, y tenemos un largo de nuestra humedal de 3.6 metros. Pues ya que tenemos el cálculo aquí, pues hay que tomar en cuenta varias cosas. Este es un sistema que no requiere energía para transportar el agua. Todo va a ser por diferencia de nivel, va a caer por gravedad. Entonces, este sistema se debe de colocar con una inclinación no mayor al 5%. Entonces, regularmente se tiene que poner más de 25 centímetros abajo de donde sale la línea de las aguas grises. Quizás se puede poner un bidón como tratamiento primario para separar las grasas ahí, quizás ahí. Y bueno, ya colocar todo poco a poco. Primero las piedras grandes, a los extremos, luego una capa de arena abajo, grava media en el medio, y dejar una zona. Bueno, tenemos nuestra profundidad calculada, pero eso hay que agregarle un poco más de arena o de otros materiales para colocar nuestras plantas y que el agua no esté arriba de la superficie. Entonces, esta es una tecnología de bajo costo que sí se puede construir en casa y que en realidad no se vería como un tratamiento de agua, sino como una planta más que está ahí. Oye, Hugo, pero además de estos humedales, que es una muy buena alternativa, ¿qué otras alternativas existen para que nosotros podamos aplicarlas en casa? Y además, si se pueden tratar aguas negras. Pues primero que nada quiero decir que este tipo de sistemas, los sistemas biológicos y los sistemas naturales, pues son los sistemas más factibles para el tratamiento de agua. Son los sistemas más económicos y son los que más se usan. Los sistemas biológicos se conocen como sistemas convencionales. Todas las plantas de tratamiento tienen sistemas biológicos en sus operaciones. ¿Por qué? Porque se conocen bien, están bien establecidos, utilizan solamente microorganismos para funcionar y pues bueno, son económicamente bastante accesibles. Sin embargo, y regresando un poco a la problemática del agua, pues recuerden que debido al progreso científico y tecnológico de nuestra sociedad, pues generamos una enorme cantidad de sustancias de todo tipo, tanto para cubrir nuestras necesidades como para todo. Por ejemplo, utilizamos fármacos, productos del cuidado personal, colorantes en la industria textil y una gran infinidad de químicos, por ejemplo, los productos de limpieza que utilizamos, etcétera. Pues todos estos contaminantes terminan en el medio ambiente si el tratamiento no es adecuado. ¿Y por qué? Pues porque los sistemas convencionales no fueron diseñados para degradar este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias son más, son químicamente más estables, resistentes, etcétera. Y es por eso que los sistemas de tratamiento no los degradan y terminan en el medio ambiente. Yo creo que todos hemos escuchado e incluso hemos visto muchos lugares contaminados, muchas aguas contaminadas en los ríos, en los lagos, etcétera, en donde ya sea que huelen horrible porque tienen sustancias químicas, o de plano el color es nefasto, o se ven cosas extrañas en el agua. Pues es precisamente por eso, por toda la carga de contaminantes que echamos y porque los sistemas convencionales no son capaces de degradarlos. Y es precisamente por eso que se desarrollaron ya hace algunos años los llamados procesos de oxidación avanzada. Estos procesos, como su nombre lo indica, se basan en el uso de agentes químicos muy fuertes, capaces de destruir estos contaminantes. Sin embargo, bueno, como todo, estos tipos de sistemas solo se usan en ocasiones muy especiales, cuando no se tiene otra opción. Porque al hacer uso de químicos, pues estamos hablando de dinero y estamos hablando también de un impacto ambiental adicional. Bueno, dentro de estos sistemas se encuentran los procesos electroquímicos para tratar el agua. ¿Y por qué quiero hablar de los procesos electroquímicos? Pues primero que nada porque yo trabajo con procesos electroquímicos. Y segunda, porque los procesos electroquímicos presentan muchísimas ventajas sobre otro tipo de procesos de oxidación avanzada. Primero que nada, pues quisiera explicarles así, de manera muy simple, qué es el tratamiento electroquímico de las aguas residuales. Si ven la figurita que está ahí a su izquierda, pues pueden ver la celda electroquímica, que se ve muy sencillita. No es más que un tanque para almacenar el agua, el cual va a contener al menos dos electrodos. Los electrodos es en donde se van a llevar a cabo las reacciones electroquímicas. Estos dos electrodos, pues están conectados a un circuito eléctrico que nos va a alimentar de energía el sistema. Nos va a dar electricidad para llevar a cabo una serie de reacciones que nos van a producir las especies oxidantes que se van a encargar de destruir a los contaminantes orgánicos. Y precisamente por esto, porque producimos las especies oxidantes dentro de la solución, es que son tan ventajosos este tipo de sistemas. Aquí pueden ver en la gráfica las principales ventajas, pues los oxidantes se producen dentro de la reacción durante el tratamiento. Por lo tanto, no se usan reactivos químicos, o generalmente no se usan reactivos químicos, o se usa muy poco. Entonces, bueno, no tenemos que estar lidiando con sustancias químicas peligrosas. Usamos simplemente la electricidad, pues para poder generar estas especies. Además, no se genera lodo secundario que requiere ser tratado o que requiere una disposición adicional, como es el caso de otras tecnologías. Este tipo de procesos electroquímicos ha mostrado grandes eficiencias para el tratamiento de distintos tipos de aguas. Operan bajo condiciones ambientales y son fáciles de automatizar. Pueden ver que otra característica importante de estos sistemas es su versatilidad. ¿Por qué? Bueno, a pesar de ser tecnologías emergentes que aún están en desarrollo, aún hay muy pocos sistemas que trabajan a gran escala, a escala real, están aún desarrollándose. Pues a pesar de ello, hay numerosos estudios que demuestran su eficiencia en el tratamiento de una gran diversidad de aguas residuales. Por ejemplo, aguas residuales de la industria química, de la industria farmacéutica, de la industria agroalimentaria, textil, minera, lixidiados en el suelo. Pues este tipo de procesos electroquímicos son capaces de tratar estos diversos tipos de aguas residuales. Además, pueden ser adaptados como sistemas de tratamiento descentralizados, en donde el tratamiento se puede llevar a cabo en el lugar en donde se genera el agua residual. Y esto obviamente tiene muchas ventajas, pues no tendríamos que transportar el agua, mezclarla con otro tipo de agua y hacer un cóctel, pues, mucho más complejo. Entonces, en verdad tiene bastantes ventajas. Oye, Hugo, ¿existen tecnologías bajo estos mismos principios que podamos ya aplicar en nuestros hogares? Sí, claro. Esa es una pregunta muy interesante, porque fíjate que a pesar de que no hay todavía aplicaciones reales, aplicaciones a gran escala, como lo dije, pues sí, existen prototipos. Y aquí hay un caso muy interesante que quiero presentarles. Este es un prototipo, es un baño y tratamiento del agua de baño, que se desarrolló en Estados Unidos en colaboración con otras universidades del mundo. Y bueno, lo que permite este baño, increíble, tiene acoplado un sistema de tratamiento electroquímico que permite, una vez que hiciste y desechaste el agua, tratar el agua y reutilizarla. Esto lo hace mediante oxidación electroquímica de heces y orina, usando electrodos de semiconductores como óxido de titanio, óxido de talio e iridio. Y bueno, su capacidad es de 25 usuarios al día y puede tratar hasta 130 litros de agua residual. Allí en la fotito de arriba pueden ver este baño, pues es prácticamente como una habitación normal, es como un baño convencional, digamos. Y abajo, en la foto de abajo, pueden ver el sistema del tratamiento. En sí es un sistema compacto, es un sistema pequeño. El rector electroquímico es lo que ven arriba del tanque blanco de almacenamiento. Es algo en verdad muy pequeño. Son unas celdas electroquímicas en donde pasa el agua, etcétera. Y pues bueno, parece algo bastante prometedor y es un ejemplo de un proceso electroquímico a que podría ser aplicado inclusive en nuestra casa. Este tipo de prototipos se desarrollaron en Estados Unidos, India y China, se están probando. Son capaces de desinfectar el agua, es decir, eliminar a los patógenos que se encuentran por ahí. Remover materia orgánica que se mide mediante lo que llamamos la demanda química de oxígeno. Y además puede remover amoníaco que viene de la orina. Consume 180 watts por hora solamente. Para darnos una idea del consumo energético, pues nuestra televisión consume más o menos la misma cantidad de energía prendida durante algunas horas. O sea, es lo mismo tratar el agua que ver unos cuantos episodios de una serie o lo que sea en Netflix. Entonces es en verdad bastante prometedor porque pues cuando hablamos de sistemas electroquímicos hablamos de electricidad y eso dice pues eso va a utilizar electricidad. Pues sí, pero esa electricidad que no es tampoco tan exagerada y que además, de acuerdo con el avance que tenemos en las energías renovables, pues esa electricidad podría venir fácilmente de una fuente renovable de energía como los paneles solares en un lugar cálido. Un panel solar o una serie de paneles solares podrían fácilmente alimentar algunos de estos sistemas, lo cual es sumamente interesante. Bueno, como lo pinté, parece que los sistemas electroquímicos son bastante sencillos. Basta de poner nuestros electrodos, conectarlo a la corriente y listo. Tenemos nuestro proceso de tratamiento. Parece sencillo, pero en verdad no lo es tanto. Los sistemas, los procesos de tratamiento electroquímicos, como muchos otros, pues involucran una serie de reacciones complejas, reacciones electroquímicas que se llevan a cabo en la interfase entre el electrodo y la solución y también reacciones químicas en el seno de la solución. Ahí pueden ver cómo tenemos un montón de cosas, de reacciones, de flechas de reacción, etcétera. Pues sí, son complejos, son sistemas complejos, pero bueno, son sistemas muy eficientes. Este sistema de tratamiento electroquímico para tratar agua de baño se basa en la oxidación de la materia orgánica y del amoníaco haciendo uso de cloro o hipoclorito, que es un agente oxidante bastante fuerte. La ventaja es que, como lo mencioné anteriormente, este hipoclorito se produce usando la electricidad durante el tratamiento electroquímico. Entonces, el agua contiene iones cloro que podemos oxidarlos formando hipoclorito. Y si pueden ver ahí en el centro de la diapositiva, en el número 8 del mecanismo, pues el hipoclorito es capaz de oxidar la materia orgánica idealmente hasta formar dióxido de carbono y además oxidar el amoníaco hasta formar nitrógeno, pasando obviamente por diversos intermediarios de reacción. En este caso pueden ver unas cloraminas. Y pues sí, es así como se lleva a cabo el proceso. Yo creo que ahorita estamos muy familiarizados debido a la situación de la pandemia. Estamos todos muy familiarizados con el cloro, que en verdad es hipoclorito, es cloro que está en solución, entonces forma hipoclorito o ácido hipocloroso. Pues bueno, esta sustancia es la que se encarga de destruir a los virus y bacterias en nuestra casa cuando desinfectamos y también es el principio para este caso específico de tratamiento electroquímico. Y también quisiera contarles por ahí como anécdota o como dato curioso, es que precisamente la producción de cloro, del cloro que usamos en las casas, pues se hace mediante un proceso electroquímico y es precisamente, se llama el proceso de cloro alcalino y es el proceso electroquímico más importante a nivel industrial y a nivel mundial y es así como se produce el cloro que utilizamos. Y bueno, aquí está la aplicación también en el tratamiento de aguas. Y me gustaría que también nos platicaras cuáles serían los beneficios de aplicar estos tratamientos, no solo a nivel municipal, sino más bien desde nuestras casas y contribuir a lo que mencionabas al principio de los objetivos del desarrollo sustentable. Claro, claro Celeste. Yo creo que esto es básico porque, bueno, el primer lugar cuando reciclamos o cuando reutilizamos el agua, pues estamos disminuyendo el consumo de agua. Y cuando disminuimos el consumo de agua, pues estamos apoyando el cuidado de nuestro medio ambiente. Y esto pues es básico para lograr los objetivos de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad, porque el cuidado del medio ambiente es algo que nos atañe a todos. Es algo que es responsabilidad de absolutamente todos. Es cierto que nuestros gobiernos ahora están mostrando mayor interés, es cierto que se están firmando acuerdos internacionales de altísima envergadura, como lo es la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, para lograrlos, no es el gobierno quien lo va a hacer. El gobierno lo va a facilitar, pero es responsabilidad de todos. Entonces todos tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y en este caso específico, pues todos tenemos que cuidar el agua que gastamos, no solo por nosotros, también por nuestras sociedades y por las sociedades del futuro. La segunda parte, pues si logramos reciclar o reutilizar el agua, pues reduciríamos la descarga de agua. Y esto es importante porque pues al reducir la descarga de agua, podríamos reducir la energía que se consume en el tratamiento de las aguas residuales. Y de hecho se consume bastante energía a nivel mundial para tratar las aguas residuales. Esta energía tiene que ver con la recolección del agua, el transporte en el alcantarillado, el tratamiento y después la descarga o disposición final. Y aquí pueden ver en la diapositiva un ejemplito, por ejemplo en Estados Unidos, 4% del total de la energía que usan se destina exclusivamente para el tratamiento de aguas residuales. 4% es una cifra bastante significativa porque recordemos que también se pueden, que también se tratan los residuos sólidos. Eso ya lo platicamos también en un webinar anterior y pues esto es exclusivamente para el tratamiento de agua y es algo en lo que podríamos contribuir, reducir este consumo. Yo sé que en el instituto tanto tú como Dulce están muy preocupados precisamente por el tema de agua y tú lo dijiste hace un momento que trabajas con este tipo de dispositivos que comentaste. ¿Nos podrían platicar un poco más de lo que hacen ustedes y de lo que en particular el Instituto de Energías Renovables hace para el tratamiento de aguas? Sí, claro, pues mira, en el instituto trabajamos, como bien lo has dicho, como lo hemos mencionado, pues con el tratamiento de aguas residuales. Yo he trabajado con procesos electroquímicos ya desde hace algunos años, es mi línea de investigación principal y eso es lo que sigo haciendo en el instituto, tratar las aguas residuales, principalmente aquellas que son difíciles de tratar, como las aguas de origen industrial. Y bueno, además estoy explorando ahora otra línea interesante que es el aprovechamiento de las aguas. Y esto es porque actualmente las aguas ya no las vemos como un desecho. Las aguas se están convirtiendo en una oportunidad. Una oportunidad porque de ellas, mediante diferentes procesos, podemos recuperar, por ejemplo, energía o podemos recuperar nutrientes o podemos recuperar productos de valor agregado que podemos usar en otras cosas. Entonces, eso es básicamente una de las líneas de investigación que manejamos en el instituto, el tratamiento electroquímico de aguas residuales. Y quisiera también aprovechar un poquito esta, antes de seguir a que Dulce nos platique su trabajo, quisiera recordarles porque me acordé de alguna anécdota. Yo sé que en el instituto tenemos algunos académicos que tienen sistemas de recolección de aguas grises y que los utilizan después de filtración para regar su jardín. Y bueno, parece que esta práctica la han llevado a cabo durante algunos años. Y otra vez quiero insistir en que este tipo de acciones son las acciones que nos van a llevar a pavimentar el camino hacia el desarrollo sostenible. Lo que yo estoy investigando en este momento, pues básicamente son ecotecnologías o sistemas de bajo costo y de baja energía para el tratamiento de aguas residuales que cumplan con el fin de tratar el agua y, bueno, remover los contaminantes lo mejor posible, optimizar el proceso. Por otro lado, generar energía. Por ejemplo, estamos ahora, Hugo y yo trabajando en esto de los humedales artificiales acoplados con sistemas electroquímicos, bueno, como celda de combustible microbiana para generar electricidad. Y por otro lado, también trabajamos con sistemas de tratamiento de aguas basados en microalgas, que son estos microorganismos verdes que vemos de pronto en las fuentes que están ahí. Pues estos organismos pueden limpiar el agua. Muy bien. Por otro lado, la biomasa algal se puede transformar en biocombustibles a través de procesos de digestión anaeróbica o fermentación, así como lo habíamos platicado en otro webinar. Y bueno, por un lado tenemos agua tratada y, por otro lado, subproductos de alto valor, bioenergía y biocombustibles. También tenemos el laboratorio de bioenergía que se centra no solo en el tratamiento de aguas residuales, pero también en el tratamiento, en la recuperación y el aprovechamiento de otros desechos más sólidos, por ejemplo, durante varios procesos, procesos biológicos de biocatálisis, de absorción y de almacenamiento de energía con tal de obtener productos, bueno, bioenergía y biocombustibles. Hugo Dulce, les agradezco muchísimo su intervención. Sin duda alguna, es un tema sumamente importante y, por lo tanto, ya hay varias preguntas. ¿Qué otra alternativa puede ser si no contamos con un terreno adecuado para los humedales? Con esa misma pregunta de los humedales, nos pregunta Rick ¿qué se puede plantar en los humedales? Y también ¿cuál sería el mantenimiento que se le tiene que dar a estos humedales? Bueno, si no se puede construir un humedal por cuestión de área o algo así, pues serían sistemas de filtración más que nada. Como son los que comentaba Hugo, que algunos investigadores tienen estos sistemas y se pueden implementar si no se tiene un caudal muy grande. Entonces, respecto a la de si se pueden plantar árboles flutales, no. Perdón, olvidé mencionarlo mientras estaba haciendo referencia a los humedales artificiales. Pues no, porque, por ejemplo, si se usa el agua del lavabo, de repente puede contener algunos patógenos que serían, que tendrían algún efecto negativo en los árboles frutales. Y por otro lado, bueno, algunos contaminantes, el sistema puede tener de repente una sobrecarga y marchitar ahí los sistemas. Entonces, las plantas recomendadas para esos propósitos son las plantas resilientes que vemos alrededor del paisaje muchas veces, que son, por ejemplo, lasáneas, los juncos, el carrizo, por ejemplo, son plantas muy utilizadas en este tipo de sistemas. Y dependiendo ya la salida de nuestra humedal, la calidad del agua, pues ya se podría utilizar para riego de árboles frutales después de cumplir con ciertos parámetros. Y respecto al mantenimiento que se le tiene que dar a los humedales, pues sí, se le tiene que dar mantenimiento, desgraciadamente, quizás no con la misma frecuencia que se le daría a una fosa séptica, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, estos tubos de entrada que tienen algunas ranuras y, bueno, se les coloca una malla ahí, pues dependiendo de qué tantos sólidos caen al humedal, pues se va tapando, se va colmatando. Entonces, algún mantenimiento sería limpiar esas rejillas. Si se llega a colmatar las piedras, la grava, pues también sacar las piedras y limpiarlas y volverlas a poner, por ejemplo. Y, bueno, estar monitoreando algún día la calidad del agua de salida si se utiliza para riego de algunas plantas importantes. Esos son algunos ejemplos de mantenimiento. El proceso electroquímico, ¿de qué materiales están hechos el ánodo y el cátodo? Y si nos puedes platicar un poquito de eso. Esa es una pregunta muy interesante, porque precisamente en los procesos, los procesos electroquímicos dependen de las propiedades físico-químicas de los electrodos, porque es ahí donde se van a producir las especies oxidantes. Entonces, depende del proceso que se quiere llevar a cabo. Hay diferentes tipos de procesos electroquímicos y sus características dependen de las propiedades físico-químicas de los materiales. En este caso específico que les mencioné en este tratamiento electroquímico del agua de baño, creo que se los dije, los electrodos están hechos de, son óxidos, son semiconductores, es óxido de titanio con óxido de iridio y de talio. Entonces, este tipo de materiales son los que facilitan la producción del cloro o del hipoclorito a través de la reducción del cloruro. El cloruro, bueno, es un ion muy común. Seguramente saben que el cloruro de sodio es la sal de mesa, la sal que nos comemos todos los días, pues es cloruro de sodio y estos iones cloro son los que son oxidados para formar el cloro que permite la desinfección. Y estos materiales específicos son buenos para esta reacción. Sin embargo, podemos producir otro tipo de especies. Por ejemplo, los famosos radicales hidroxilo, que son agentes oxidantes muy fuertes también, se pueden producir a través de la oxidación del agua simplemente, pero para ello se necesitan otro tipo de materiales. Y depende del material, es la reacción y las especies que vas a formar durante un tratamiento electroquímico. Por ahí pregunta también, ¿lodo se genera? No se genera lodo, que es una ventaja importante. Sin embargo, si bien en el mecanismo de reacción hay depósito de algunos minerales en el ánodo, que es el contraelectrodo. Sin embargo, eso, bueno, simplemente se pueden raspar dependiendo del tipo de material que se tiene. ¿Es posible recuperar los metales? Sí, sí se pueden recuperar metales. De hecho, hay tratamientos electroquímicos especiales para tratar metales en aguas residuales y los podemos recuperar, sí, si es posible. Depende otra vez de las propiedades de los materiales que usemos y las condiciones de reacción. Y separando de los lodos por incineración, se generan en verdad pocos lodos. Esa es una ventaja de los procesos electroquímicos. ¿Cuánto cuesta la fuente para controlar los amperajes que abastecen a los electrodos? ¿Cuánto cuestan los electrodos? ¿Cuánto lodo se genera? Que fue lo que tú comentabas hace ratito. Y si existe alguna guía para generar un modelo a escala para que la gente pueda reproducir un reactor parecido en casa. Y claro, si tú lo recomiendas hacerlo, ¿no? ¿Habrá a ver del electroquímico? Bueno, esas son preguntas bastante complicadas porque para un sistema depende de qué tipo de material. Los electrodos que ellos están produciendo para este caso en específico no deben de ser enormemente caros. No sé, no podría darles ahorita una estimación en pesos mexicanos. Tal vez estaría en unos entre 400, 500 dólares americanos por metro cuadrado del material, pero sería cuestión de verificarlo. Y bueno, depende de los materiales que se usen, es el precio de los electrodos. No hay guías, no hay guías para preparar este tipo de sistemas. Se necesita de un especialista en ingeniería electroquímica para llevarlo a cabo, porque como les dije, a pesar de que parece muy sencillo, pues se necesita un buen diseño. Se necesita que el rector funcione correctamente y se necesita conocer todas las condiciones de reacción de manera adecuada. En cuanto a las instalaciones eléctricas, bueno, por experiencia les digo que las instalaciones eléctricas pueden ser algo caras, pero depende de la cantidad de energía que vamos a suministrar y depende del tamaño del proceso. La verdad, no sé, una fuente de poder pequeña puede costar algunos miles de pesos, pero depende mucho de cuánto es la energía que van a suministrar al sistema. ¿Qué tanto afectan las aguas grises, los macronutrientes y micronutrientes, entre paréntesis cultivos, en la implementación de esta tecnología? Las aguas grises en realidad contienen nutrientes, bueno, es más que nada nitrógeno y fósforo que vienen de los detergentes, por ejemplo, y bueno, esos ya después del tratamiento ya caerían muy bien, por ejemplo, a estos árboles de plátano, ya si no tuviera algún tipo de bacteria, pues caerían muy bien a este tipo de cultivos, pero como decía, si tiene una sobrecarga de pronto de contaminantes de materia orgánica con estas cantidades de nitrógeno y fósforo en forma de amonio, en forma de nitratos, por ejemplo, podría afectar de pronto a las plantas que tenemos cultivadas en nuestro cultivo. ¿Nos puede recordar el nombre de las plantas que se recomiendan para los humedales? Principalmente el carrizo, lasanias, tule y entre esos. Lo importante es que sean plantas acuáticas, es decir, que puedan crecer en ambientes donde no haya tierra, por ejemplo, que crezcan en lugares totalmente inundados, como en este caso, entonces esas son las plantas que hay, pero en realidad hay una lista muy grande de plantas que se podrían poner ahí, o sea, incluso buscar plantas que sean agradables a la vista, pero lo que se recomienda, sobre todo en este caso, es que sean plantas que crezcan en los alrededores, no que sean plantas de pronto traídas de otra ciudad ahí, que no sean acordes al clima, entonces eso hay que cuidar muy bien. Siguiendo con el mismo tema de humedales, pues hay varias preguntas. Una es pues la vida útil de estos sistemas y hay dos preguntas que se repiten, es ¿qué método se recomienda para tratar las aguas grises generadas por la lavadora? O sea, si sí se recomienda que se vayan a los humedales y si existen dispositivos comerciales que midan la DVO o cómo medimos la DVO para los humedales. Sí, son preguntas muy importantes, de hecho, entonces, bueno, la primera, para tratar aguas grises generadas por la lavadora, esta sería una buena alternativa, quizás el área se reduciría si usáramos nada más la lavadora en una vivienda para cuatro personas, por ejemplo, entonces sí sería una buena alternativa. La demanda bioquímica de oxígeno es una buena pregunta, porque no es algo que podamos medir en casa tan fácilmente, entonces, pues en realidad, si se quiere hacer un sistema como este, pues se toma una muestra y se lleva a un laboratorio que mide la calidad del agua y haga estos procedimientos para medir la demanda bioquímica de oxígeno, incluso algunas instituciones hacen medición de estos sistemas, bueno, se pueden acercar en este caso y obtener este dato. También hay tablas que dan más o menos un estimado, es lo que les digo, no hay nada como tener tu sistema e ir probando si funciona o no. También sobre los humedales dulces, si nos puedes platicar cuál sería más o menos el tiempo de vida y cómo se les da mantenimiento. Sí, en el tiempo de vida útil, pues en realidad eso varía ya del mantenimiento que se le dé, cómo que el sistema esté bien diseñado, pero en realidad estos sistemas tienen un tiempo de vida más o menos largo, de 10 a 20 años, por ejemplo, pero la colmatación, eso que me refiero a que de pronto se llega a tapar la grava, pues sí, a los dos años, por ejemplo, se le tiene que dar ese mantenimiento porque de pronto se pueden crear estas encharcaciones de que está completamente tapado el sistema, como se implica también la filtración, pues se tiene que tomar en cuenta y al mantenimiento ese de pronto las piedras que se lleven a tapar o algo así, pues en realidad la mayor parte del humedal sería grava media, por ejemplo, y las piedras grandes en las entradas, entonces estas nada más se sacarían. En el caso de la arena, pues yo creo que es un poco más complicado simplemente lavarla, se puede cambiar simplemente la arena, pero en realidad lo que se llega a tapar son las, es la grava media y las piedras grandes, eso es la mayor preocupación de este sistema. Y siguiendo con ese mismo tema, Alberto pregunta, ¿la presencia de derivados de cloro dañaría a los humedales? Sí, en este caso sí, si se vierten grandes cantidades de cloro, por ejemplo, llegarían a matar a la población microbiana, o sea, las bacterias que van a estar pegadas en las piedras, ahí degradando la materia orgánica, podría ser algo malo para ellas, incluso para las raíces de las plantas también podría ser, entonces eso también a tomarse en cuenta. Obviamente, si tú haces el cálculo, pues también tienes que ir evaluando si está funcionando el sistema al paso del tiempo y, bueno, qué cosas pueden mejorar ahí. Entonces, hacer uno de estos sistemas puede ser un ejercicio, bueno, de aprendizaje muy bueno sobre el cuidado del agua y de las poblaciones de los ecosistemas. Gracias, Dulce. Aquí aprovecho para ponerles varias referencias. Aquí justo hay un manual de diseño de humedal, entonces ahí a lo mejor pueden consultar varias cosas. Hay algunos artículos tanto del doctor Hugo como de la doctora Dulce que pueden consultar también. Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta tiene que ver con el tema que platicabas, Hugo. ¿Cuáles serían las ventajas que tienen los procesos electroquímicos sobre otros procesos de tratamiento avanzados y cuál es su eficiencia sobre la remoción de contaminantes emergentes? Como lo mencioné durante la presentación, bueno, las principales ventajas de los electroquímicos es que básicamente se producen durante la reacción electroquímica las especies oxidantes que se van a ocupar de destruir a los contaminantes. Entonces, pues no tenemos que usar químicos peligrosos como este es el caso del ozono que se tiene que producir, lo tienes que usar, o el peróxido de hidrógeno que lo tienes que producir. El peróxido de hidrógeno es un reactivo costoso, es un reactivo bastante peligroso, es explosivo, lo tienes que manejar, lo tienes que almacenar, lo tienes que poner en el agua, etc. Y pues bueno, con electroquímica no tienes esos problemas porque esas especies las generas durante la reacción. Además, precisamente por eso, pues virtualmente no se genera lodo residual que tienes que disponer y lo único que necesitas es la electricidad. Esas son las ventajas principales de los procesos electroquímicos y además son excelentes para remover lo que bien llamas contaminantes emergentes. Son principalmente los orgánicos, este tipo de procesos de tratamiento son excelentes para remover ese tipo de contaminantes. Si ustedes están interesados en hacer servicio social, estancias, residencias, tesis y demás, nos pueden mandar un correo aquí al que aparece us.unam.mx y la unidad de educación continua con gusto lo va a turnar a las áreas correspondientes. Hugo Dulce, les agradezco muchísimo, quisiera que se tomaran un minutito para darnos un último mensaje para cerrar ya el webinar. Sí, muchas gracias Celeste. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Esperemos que, pues, algunos de ustedes se interese en alguna de las líneas que hacemos en el instituto, bueno, tanto en el tratamiento del agua como en otras áreas de bioenergía o de otros tipos de energías. Y también, bueno, si alguien se anima a hacer un humedal, déjenos en el comentario la experiencia o estaría muy bien también que midieran el caudal, así como les enseñó Hugo a medirlo y que nos demos cuenta y hagamos conciencia de cuánta agua desechamos el día a día. Yo solamente quisiera agradecerles por acompañarnos esta tarde en este tema tan bonito que es el agua y pues invitarlos a que sigamos cuidando nuestro recurso vital, el agua. Gracias a todos, le mando saludos a todos los que se conectaron, todos los conocidos y los que no. Saludos a quienes se conectaron por ahí de otros países de Chile y Argentina. Saludos y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Hugo, muchas gracias Dulce. Ha sido muy enriquecedor lo que nos han platicado y yo espero que en un futuro pues podamos tener más temas como estos y contar con la participación de ustedes. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en los siguientes webinars.